pero no, ya averigüe con el hombre ya dice el hombre que los da los sacos a 150 pesos 150 pesos algo importante andan buscando a Byron Ruiz ahorita me tiraron de punta los que están en los grinchitos ahí y que Juan Orlando le escucharon que le mandó a dar plumos porque como que trabajan para un Byron Ruiz trabajó para un hermano del presidente Juan Orlando y que el presidente le asignó un grupo élite de la policía para que lo pelen porque no le conviene que los gringos lo levanten y se lo lleven y Byron Ruiz les abrió y ando yendo porque ya se dio cuenta que lo habían echado al agua no, es ni gran piseo pero sale ya en las portadas ahí todo eso no, de punta me lo tiraron y le creo porque vas a ver que ese man solo uno lo ha ido a matar claro, claro y yo para que no le dices ahora hay don Ruiz y ya me digo yo en mi mente me entiendes y me mandaron las fotos y todo el pedo para verificar y le dices que ese man le asignaron un grupo élite para que lo maten el presidente lo mandó a matarme junto con el hermano porque no les conviene que los eche al agua porque él les hizo trabajo a ellos no jodas pero como ese maestro está encosulado porque como ese maestro les trabajaba a todos a los presidentes les ha trabajado vos a ver siga con melito y todo ahí va bien competido como el maestro lo que ha de ha sido bélico es bélico lo que es vos a ver ha sido delincuente va ha sido delincuente va no, el maestro es bélico no, 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 no la verdad yo no tiene nada gente que tiene un equipo de gatilleros ahí por dos lados pero a vos no, 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 no pura gente nativa ay no que bien jura no, para que lado lo que es un equipo de élite de la Polidía le asignaron para que no lo capturen se lo maten porque los grenchos los grenchos lo quieren ya y y como que él ya sabe que Juan Orlando le hizo la cama bueno hizo la cama pero a la vez lo está mandando a matar por otro lado claro para que no le quede para que no le quede porque el presidente Juan Orlando tiene un hermano que se llama Ronnie Hernández y que ya lo tiene empullado con él y que si lo agarran los grenchos se le cae la cama a don Orlando esto es una guerra ya de cajinarco ya de esto de poder este lleva una política de estar pero le están pidiendo coca donde no hay no joda que lo quiera que le maten entre ellos vamos a que el pija entre ellos estos mageris vinieron a darse pija porque imagínate el hijo de Pepe estorcido Mayron sale en otro pedo me imagino que el hijo de Pepe me echó al agua Juan Orlando Juan Orlando le echó al agua pura verga y a Pepe le digo a Pepe le digo vení agarramos a tu hijo vení a hablar aquí que no sé qué y Pepe no es pendejo la gente más jugada que uno si hombre este es la final que después es muy presidente pero Pepe la gente es inteligente ojo oye siempre están mamando en el poder y es algo que lo puso imagínate ese doble cuchillo hijo de puta y pues a la hora resulta de que como es el guirro le vas a ver le trabajaba a todo el mundo y le estuvo trabajando de última al 1F y lo delantó con la gente esa pero también le asignaron un equipo para que lo pelaran esto ya es el avión duro no no la verdad no lo pelan no lo más podible que negociar con los gringos pues no lo pelan es porque se dio cuenta de buen lado que vamos borrando los ajos ¿cierto? sí está caliente hermano a ver ya bueno